Soy Mijail Nutron y hoy venimos a un otro servicio porque vamos a preparar un baguette como de 30 centímetros Le vamos a poner jamón serrano, así que vamos a... ¿Qué? ¿199? ¿Eso cuesta, bro? ¿Eso cuesta, bro? Sí, eso cuesta, eso cuesta Le vamos a poner queso, así que vamos a buscar un queso 86 pesos por estas bolitas ¿Eso cuesta, bro? ¿Eso cuesta, bro? Sí, eso cuesta, eso cuesta Vamos limpiando los champiñones uno por uno, le van quitando la tierrita con una servilleta Vamos a picar los champiñones en tres Vamos a poner nuestro pepperoni unos minutos a que se caliente un poco Vamos a retirar el pepperoni Vamos a reservar el pepperoni En la misma cazuela agregamos ajo y vamos a sofreír los champiñones Agregamos un chile puya porque no había chile guajillo Vamos a agregar sal y pimienta Vamos a abrir ambos baguettes A este le vamos a poner queso asadero, el pepperoni Vamos a agregar el pepperoni Y le vamos a agregar los champiñones Y a este otro le vamos a agregar el queso crema Bueno, se rompió Y le vamos a poner queso de puerco Y después vamos a agregar ahora sí El queso de puerco Ahora les vamos a poner un poco de mantequilla Y los vamos a llevar al comal Agregamos mantequilla a nuestro comal Y los vamos a poner a dorar Y así quedaron nuestros dos baguettes Al final tuvimos que poner directamente el queso a fundir Porque si no nos iba a fundir Entonces, pues miren, así nos quedaron Ahora sí vamos a probarlos Vamos a darle la mordida a mi Robert Agarra su cacho para ver qué tal le está de sabroso A ver Mira, mira, ay qué rico El catador oficial Ay, qué sabroso El rebeto en diablo, mira Mira, mira